Quiero mandar un gran saludo, un saludo muy 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 especial. Este, es un honor para mí, ya que lo admiro mucho. Yo lo miré por primera vez hace muchísimos años. Y me encantó una canción que fue con la que lo escuché, su single, su primer single, si no me equivoco, aunque tiene muchísimos sencillos, muchos éxitos. Este, pero bueno, me, desde ese momento hubo un jalón hacia mí, empecé a escucharlo y escucharlo y escucharlo y me enamoré de su música y aparte que es una gran persona. Quiero mandar un saludo hasta Lima, Perú, hasta el Perú, a mi buen Julio Andrade. Hermano Julio, gracias de todo corazón, nos hace el honor es que estés viendo esta transmisión para mí. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón, hermano. De verdad, en algún momento nos vamos a conocer con el favor de Dios, si Dios lo permite. Y de verdad, es un verdadero y enorme gusto que estés aquí en la transmisión. Saludos a Salimia, Perú, a mi admiradísimo Julio Andrade. Le voy a dedicar esta canción, una canción que, como dije, fue la primera con la que yo la escuché. Este, era, era un mozalbete en ese entonces, como dije, fui escuchando, este, todo, todo su extenso material y sus grandes éxitos. Esta canción se la voy a dedicar a mi Julio. Voy a hacerle una versión, hermano, con todo respeto. Este, es una canción muy alegre, de los tantos éxitos que tiene mi buen Julio. Esto dice así. Mira la morena, qué cosa buena, cómo mueve su cucú. Mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si puedes tú. Mira la morena, qué cosa buena, cómo mueve su cucú. Mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si puedes tú. Cada vez que ella va de compras, cada que le echa al andar, sus caderas se contornean, es por su swing natural. Mira la morena, cosa más buena, cómo mueve su cucú. Mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si puedes tú. Yo no sé si podemos hacerlo, como ella lo sabe hacer. Más ahora vamos a intentarlo, mi gente, hay que aprender. Mira la morena, qué cosa buena, cómo mueve su cucú. Mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si puedes tú. Mira la morena, qué cosa buena, cómo mueve su cucú. Mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si puedes tú. Mi morena en luna llena, circunstancia muy especial, con sus hojas me envenena y empiezo a tiritar. Mira la morena, qué cosa buena, cómo mueve su cucú. Mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si puedes tú. Mi querido Julio, con todo mi cariño, que viva el Perú, que viva Julio. Mira la morena, qué cosa buena, cómo mueve su cucú. Mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si puedes tú. Mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si puedes tú. Mira la morena, cosa más buena, cómo mueve su cucú. Mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si puedes tú. A ver niñitos, cholitos, peruanos, mexicanos Con todo mi cariño, mi Julio, Julio Andrade que está aquí Un honor de verdad tenerte aquí en la transmisión, aquí en el streaming Gracias de todo corazón mi Julio Y de nuevo que viva Julio y que viva el Perú Muchísimas gracias